...de obras de teatro, obras de teatro musicales. Ticepo lo decía en su momento que cada tango contiene un sainete, contiene una historia en sí misma. Bueno, en las comidas musicales más o menos lo mismo. Si uno extrae alguna de estas canciones en sí mismo, son un relato. Y lo que ocurre con la juventud que ama el teatro musical es que suele gustarle otro tipo de obras. De hecho, en Broadway ha pasado así de muchas obras que han durado muy poquitito tiempo. ¿Qué sé yo? Caso Once, Bonnie and Clyde, Chaplin. Obras que estuvieron en muy poco tiempo en cartel, pero que su público era mayoritariamente joven. Bueno, estos tres jóvenes que tenemos ahora abrazan algunas de estas canciones y algunas de esas viejas obras de antes que de algún modo amamos nosotros cuando éramos jóvenes, Caso Gea, Gospel, Jesucristo Superstar y todas aquellas melodías maravillosas de los años 70 y 80. Los invito a seguir escuchándolos y a seguir aplaudiéndolos. ¡Vamos a seguir! Yo te veo, te deseo Y no sé quién sos Las palabras siempre engañan Y no sé quién sos Vamos con cuando Un juicio que yo no voy a mirar En la tempestad Sin vuelta atrás Navegarás Allá está la voz No hay más opción Que perdurar Voy cayendo Voy perdiendo Cuando me miras Las heridas De esos días Son más ganas Ya que sufres tu dolor Tu propio amor Te pide ganar En la tempestad Sin vuelta atrás Navegarás Ay, ya está la voz No hay más opción Que perdurar Voy cayendo Y estáis la canción Que te llevará Que perdurar En la tempestad De esos días Se hirve Ay, ya estáis la canción En la tempestad No hay más En la tempestad No hay más opción De esos días